Y está Marcelmar García Recuperando Baeza, se vino Baeza Abajo Bastilla, no hay falta Dijo a la Molina, se vino Osmar, va por otro Atlético de Rafael, le va picando a Orsini Se viene Ferreira Va Ferreira, levantó la cabeza por arriba ¡Vamos, Osmar! ¡Gol! De Atlético de Rafael, Osmar Ferreira Quería el de él Al quinto de la crema Frente al Deportivo Merlo Lo va a enfrentar Atlético de Rafael A San Lorenzo, en octavos de final De la Copa Argentina Y para un jugador, ¿cuánto significa La regularidad y jugar?